2020, año belgraniano. ¿Sabías qué? Belgrano trajo la primera imprenta a Tucumán, con la que nació el periodismo en la región. Se imprimieron un periódico militar, otro informativo y la Constitución de la República del Tucumán, entre otros. La ciudad de todos conmemora al Padre de la Patria, Municipalidad de San Miguel de Tucumán.